Muchas veces la gente, nuestros amigos, son partícipes de alguna canción que tiene que ver con la memoria, con poetas del mundo, con poetas de América Latina. Hace unos años, una señora se me acercó después de un recital y me dijo, César, hay un libro hermoso de Julio Cortázar donde hay un poema que usted debería musicalizar. Pero me contó solo la historia. Pero otra señora más generosa vino y me trajo el libro de Cortázar. Y había un poema dedicado a Nicaragua. Cortázar amaba Nicaragua, su historia de aquellos años. Pasaron los años, yo fui a Francia, no tuve la oportunidad de estar con él, pero sí mandó mensajes. Cortázar no está más y esta revolución que él canta me parece que tampoco. Si todo es corazón y rienda suelta, y en las caras hay luz de mediodía, si en una selva de armas juegan niños, y cada calle la ganó la vida. Cortázar no estás en Asunción ni en Buenos Aires, no te has equivocado de aeropuerto. No se llama Santiago el fin de etapa, su nombre es otro que Montevideo. Viento de libertad fue tu piloto, y brújula de pueblo me dio el norte. Cuántas manos tendidas esperándote, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos hombres. Al fin alzando juntos el futuro, al fin transfigurados en sí mismos, Mientras la larga noche de la infamia, se pierde en el desprecio del olvido. La vista desde el aire está en Managua, de pie entre ruina bella en sus baldíos. Pobre como las armas combatientes, rica como la sangre de sus hijos. Ya ves, viajero está su puerta abierta, todo el país es una inmensa casa. No, no te equivocaste de aeropuerto, entra nomás. Entra nomás, estás en Nicaragua. Entra nomás, entra nomás, estás en Nicaragua.